Pa' todas las nenas, zoom, zoom, zoom Ella le gusta que le den al gaso, así que dale Esta noche me la paso peleando Tento, 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 tento Agántele la lluvia, agántele la lluvia Pégate, tento, pégate, tento Ponte tu despacho y la mano para el frente Esta noche llega el fin de semana Venga con sus amigos y con sus panas Te olvido preguntar por la marimana ¿Qué tú quieres? Vivo Maga El terror Mami Por lo que yo quiero es una gana para darle Ella quiere lento, ella quiere lento Ella quiere ponerse bien loca Ella quiere lento, ella quiere lento, ella quiere lento, lento, lento Ey, pero no de bares Así que va la vagina Mami Ella le gusta que le den El poco que lo pongo Elemental 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 Ella le gusta que le den nalgazo Así que dale, dale, dale Ella le gusta que le den nalgazo Así que dale, 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 dale Ella le gusta que le den nalgazos, así que dale, dale Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Saben no decirte que llegó el maliante Brian, Mix, Rico, DJ, Luciano DJ Bruno Leza